Sí, sí, la verdad que anoche nos quedamos todos, toda la noche para terminar el tema del LED. Ya que está despejado el tema del forrado, entonces se puede trabajar más tranquilo a la noche con los temas de luces. Y ya ultimando, ya está todo listo para poder salir mañana. ¿Cuándo estarían saliendo y aproximadamente? ¿En qué horario? Bueno, tenemos planeado mañana salir tipo 10 de la mañana. Así que ya estamos pidiendo la colaboración todo del Guardia Civil, del tránsito, todo, para que nos acompañe y despeje en las calles para poder trasladar la carroza. ¿Qué es lo que está faltando para terminar o van a culminar allá en la Ciudad Cultural? No, la verdad que no nos falta mucho, nada más que como son muñecos desmontables, o sea, se monta, se hace un ensayo general a la hora, se vuelve a desmontar, llevamos la carroza y volvemos a montar todo allá en la Ciudad Cultural, ¿no? ¿Cuántos movimientos va a tener la carroza? Y bueno, la carroza se mide por, y va, o sea, lo que hay movimientos se lo calcula por medio de articulación y todo, y andamos entre 150, 180, depende, pero todos los movimientos, todos los muñecos están con movimiento, ¿no? Más individuales, más articulación. La escuela técnica número uno del Carmen, ¿cuándo desfilaría? ¿En qué grupo estaría? Desfilamos el jueves en el grupo A, así que estamos desfilando el primer día. ¿Ya lo conocen en el lugar en donde serán destinados? Sí, sí, y después más bien los canchones que estamos allá en Ciudad Cultural, lamentablemente es una sola carpa, estamos metidos, una carpa grande que están metidas las técnicas, por suerte nos ha tocado adelante, no sé si nos complicará después con el tema de, para sacar la carroza para que puedan moverse las otras carrozas, bueno, todo depende cómo se nos ha organizado ya el tema del ente, ¿no? Perfecto, lo último, el festejo día del estudiante, ¿cuándo lo hacen aquí en la Escuela Técnica? En la Escuela Técnica se hace el 25, 25 de septiembre.